¡Volvimos! Estamos acá Ya está con nosotros, está en la mesa Una de las personalidades del año, se puede decir Podría volver a estar en la... En la cara de fin de año No, gente En la gente de fin de año que ya estuvo Está Carlos Malatón con nosotros, claro Gracias, gracias a todos por esta bienvenida Pero eso de gente fue en el año 1985 Así que imaginate el tiempo que ha pasado ¿En calidad de qué estás en esa etapa de gente? Porque yo hacía política universitaria Teníamos su pau Fue un bombazo a los resultados Entonces gente dijo a este tipo Hay que meterlo en la home, digamos En la home de esa época Con Bilardo, estaba Bueno, muy interesante ese año Qué grande Carlos Así fue Carlos, para los que no lo conocen Es hoy en día uno de los representantes del liberalismo ¿Se puede decir? Es correcto ¿Es correcto? Es correcto, soy liberal ortodoxo Pero soy político ¿Sos político? ¿Te definís como político? Bueno, tengo mentalidad política Yo te quería preguntar algo Vos tenés mucha... Decís que seguís atentamente los acontecimientos Que seguís los acontecimientos Todo el tiempo Es algo que a mí me comparto Es una de mis motivaciones también La idea de que sucedan cosas De que vayan sucediendo cosas Y uno esté en los lugares Exacto ¿Pero te ves como actor principal De esos acontecimientos en alguna situación? Más allá de alguien que... Bueno, puedo ser actor en la República Argentina Pero si voy a otro lado del mundo Donde hay un quilombo Una guerra Un conflicto Un caos No, voy para mirar ¿Pero soñás con ser un actor principal De uno de esos acontecimientos? No, no Soy como... ¿Viste el túnel? ¿Sabés lo que fue el túnel del tiempo? No Bueno, una serie norteamericana De dos tipos que viajaban por el tiempo Pero iban, miraban Y no cambiaban Ah, sí, sí, sí Claro, no Pero no, no estoy diciendo para atrás Por ejemplo Hay un quilombo en el Cairo Plaza Tajir En el año 2011 Cuando me voltearon a Mubal Yo estaba ahí ¿Qué diablo voy a cambiar? No, pero... ¿Sabés a lo que me refiero? Por ejemplo Ser hoy Massa Hoy Massa es actor principal De un acontecimiento Por eso te digo Eso es política argentina ¿Y te gustaría? Bueno Yo vengo de la política Si se da, se da Hago un montón de cosas No hago solo política ahora De hecho no tengo cargo público Ni nada Soy un tipo de los mercados financieros Ese es el tema Acá tenemos un tipo De los mercados financieros también Él dijo que bajaba el dólar Antes que bajaba el dólar Claro Porque te explico En 3.55 Es un número que yo calculé Hace un año y medio Cuando valía 70 Dije vamos a 211 Que tocó 211 Después retrocedemos Y vamos a 3.55 Tocamos el jueves La semana pasada 3.55 Ahí viene una corrección Que ahí me da 2.91 O 2.71 Pero va a quedar un tiempo por acá Yo no veo la voladura esta Que están viendo todos Llegamos a un nivel Alcista importante Para la relación dólar-peso Y ahora tiene que retroceder ¿Sentís que va a haber estabilidad Por un rato? Estabilidad En el sentido De que esta relación de cambio No va a generar nuevos máximos Por un largo tiempo O sea va a estar Como en ese 200 Que estuvo Durante un Era un poco más Un poco más 2.80 Ese de un rato largo Era 210 220 Claro Creo que un poquito más arriba ¿2.70 decís? 2.71 Me gusta Bien vamos por ahí 2.71 Pero ojo Después alguien Escuche y lo mal interpreta No, la gente El lunes no sé Si va a bajar a 2.71 Capaz que rebota A 3.05 Claro ¿Cuánto de certeza? Porque si todos supieran Cuánto va a estar Sería todo millonario ¿No? ¿Cuánto de certeza Hay en esos números? Eso lo debe juzgar El que escucha El que hace la predicción A mí estos dos números Yo te digo 211 Y 355 Me dieron exactos Sí Es más Yo te voy a decir ¿Cuándo calculé 211? ¿Y cuándo se generó? ¿Hay archivo de eso? Está todo publicado Todo publicado Aparte eso Son de Fotografiar Subir Cuando En abril del año 2018 El dólar toca 18.75 Te repito Abril del 18 Macri 18.75 Yo dije Esto va A mí me da 211 Sí Me daba 211.11 En octubre Del 2020 Tocó 211 Bien Después retrocede Descansa Y ahí calcula Un nuevo objetivo 355 Y 535 Y hace 6 ruedas 7 ruedas Vimos Este número 355 Bien Pero yo no digo Ahora vamos a 535 Ahora descansa Este tema Porque además me da Todo para un descanso Ah, ok En un contexto De recuperación Económica Argentina Importantísima Y vos fijate Que por algo Aparece más ahora Muchas veces Los acontecimientos De la política Son una consecuencia De los procesos Económicos Y financieros Ya sé que casi Parece marxista Pero no lo es Es psicologista De mercado Lo que yo le estoy diciendo Así que lo que yo Quiero transmitir Es que no veo Una catástrofe Inmediata en Argentina Sino todo lo contrario Veo una recuperación Vos no ves Una colisión Y los que están negativos Se van a clavar Todo lo que están hablando No, que Argentina Va un 2001 Va una hiperinflación Ninguna de las dos cosas Para mí se va a dar Ahora, esto es lo que yo pienso Vos decís Qué grado de certeza Yo estoy seguro De lo que digo Me puedo equivocar Por supuesto Y el año que viene ¿El eleccionario No cambia las reglas Del mercado? Está todo metido En los precios Ok Cuando uno hace análisis De precios Con un análisis Químicamente puro Sí Está todo incluido Quién gobierna Quién va a caer Quién se va a morir El ciclo de los commodities Lo que pasa en Estados Unidos Está todo metido En los precios Bien Por eso el análisis De precios Se separa del análisis De los fundamentos Los fundamentos Que son la macroeconomía La micro La política El tema de Ucrania Está todo metido En el sistema de precios Como nosotros vemos Lo que se llama Análisis técnico De los mercados Y a mí me da Argentina para arriba No para abajo Vos alguna vez dijiste Creo que lo de Rebord Que Massa es un super político nacional Super político nacional Y vos fijate Cómo se está manejando ¿No? Es impresionante Massa es impresionante El mejor político que hay Mejor político Quiere decir No que sea Bueno Desde el punto de vista Del contenido El mejor político En cuanto habilidad En cuanto habilidad Para la actividad ¿Y qué es ser El mejor político, Carlos? Carisma No, no es eso El mejor político Es un tipo que sabe Mantenerse en el poder Y que sabe A costa de cualquier cosa Y que sabe conquistar el poder Después está el tema moral Que se que va Y que no va Después está el tema De la eficiencia Si gobierna bien O no gobierna bien Ahora, si uno me pregunta Cómo le va a ir a Massa Yo creo que le va a ir muy bien En este cargo De Ministro de Economía Pero muy bien ¿Sabés por qué? Porque Argentina está en piso Y la economía es para arriba Con un poquito de ajuste apenas Sin ir a las grandes cosas Las grandes reformas Que hay que hacer El tipo Va a vivir Lo que se llama Un bull market argentino Eso vos lo vaticinaste A partir de octubre El año pasado De octubre Y efectivamente Estamos para arriba Desde hace casi un año No está para abajo La economía argentina Inclusive en estos meses De alta inflación Y de corrida cambiaria La economía se iba al taco Me voy a poner en infantino A la hora de preguntar ¿Cómo es Estar para arriba En la situación En la que Nos vemos día a día De a pie De la gente a pie Estar para arriba Es tener alto nivel De actividad Consumo Demanda Demanda laboral Todo eso existe ahora ¿Cuál es tu opinión Acerca? Viste que eso dice Que sube Que crece el consumo Pero que no crece Lo suficiente Como para empatarle A la inflación Entonces existe Un crecimiento Pero es un crecimiento Medio virtual Porque no tiene Incidencia real En la vida De las personas Yo creo que no está Debidamente medida La intensidad Del consumo Que hay en Argentina Yo creo que los números Están mal Si la gente Estuviera perdiendo Masivamente Contra la inflación Habría un quilombo Terrible en el país Y además No estaría todo lleno Como está ahora Esta noche Por ejemplo Buenos Aires Va a explotar De actividad No solamente Buenos Aires Fijate lo que te reportan De todo el país Actividad extrema Lo que te quiero decir Con esto Es que el país Está menos mal De lo que creemos Que está Hay un montón De problemas Y hay pobreza Y hay marginalidad Pero es menos grave De lo que pensamos Parezco del gobierno Pero no soy del gobierno Soy contra el gobierno No puedo mentir Bueno Pero es a masa Que tenés tu relación Masa Bueno Sí Tu candidatura presidencial ¿Está en pie? Está en pie Por supuesto Dependo de que me abran La interna Dentro de la libertad De avanza Mi ley tiene que decir Un día Ok Acepto la competencia Yo voy a competir Contra él Con mi ley El vínculo Se diluyó Hace dos meses Que no hablo Se diluyó ¿Te bloqueó? No No Te dejó de seguir No te bloqueó Me dejó de seguir Me dejó de seguir En Twitter Vaya castigo La última comunicación Que tengo de Whatsapp Con él es 31 de mayo Del 2022 ¿Diciendo? Y la última vez Que lo vi Es el día 15 de mayo Del 2022 Que fui a la casa Y nada más Y ahí se cortó ¿Y el último diálogo ¿De qué constaba? Si se puede saber El último diálogo personal El de Whatsapp El de Whatsapp Le mandé una advertencia Con respecto a un viaje Que él haría En octubre Al Estado de Israel Le dije Que no deje de ir Al museo De los locaux Que si no va Va a ser mal visto Porque me había dicho Que no Que ya fue al de Argentina Dije No tiene nada que ver Es un homenaje Anda ahí Eso Nada más Como una sugerencia Y te ignoró Ah Un tripadvisor Fue lo tuyo En medio de la pelea Ah En medio de la pelea Le dije Escuchame A pesar De las diferencias Que tenemos Cuando viajes Andás Y nada más Eso fue todo ¿Y? Te clavó el visto No hay respuesta ¿Y fue? No, en octubre Ah Creo que va en octubre Supongo Yo siento que Lo que atraviesa Todo lo que haces Sea En los mercados O en la política Está trazado Por la diversión Yo siento que Te divertís haciéndolo Y en algún punto También lo que intentás Es divertir un poco A todos ¿Es así? ¿Lo que te mueve Es divertirte En última instancia? Bueno, te digo la verdad Lucas La vida me resulta Muy divertida Y busco divertirme Pero bueno A su vez Las cosas que digo Son con seriedad ¿No? Por supuesto Lo que acabo de decir Sobre economía Finanza Es lo que realmente pienso No es una joda Que te doy al aire Y si te doy un número Porque lo calculé Claro Según mi método Que puede estar equivocado O el método O mi cálculo Pero esto es lo que realmente siento Y lo que realmente pienso Pero no sos amigo De lo solemne No Anti Igual que vos Igual que vos Vos también Sí, sí Anti Es que a mí ya si algo me divierte Medio que está legitimado Ya estoy Estoy ahí Carlos Y si te Vos La pregunta de Si te llama Román Y si te llama Maza Ahora Si me llama Maza Le digo ¿A dónde querés que vaya? ¿A dónde? ¿A dónde irías? No, no, no Le digo ¿Querés hablar conmigo? ¿Dónde nos encontramos? ¿En tu oficina? ¿En la Cámara de Diputados? ¿En la Casa de Gobierno? ¿Dónde querés? ¿Agarrarías algo? No No, no, no Seguramente me va a preguntar ¿Cómo lo veo? Pero cargo Me dice Che, ¿querés un cargo? No, no voy a ningún cargo No Nada No puedo yo ir a un cargo público ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Primero que tengo un montón de actividad Que me impide ir al cargo público Pero además Actividad laboral Tuya Laboral mía Laboral mía Pero además de eso No está bien que yo sea funcionario público No está bien Atentaría contra tus Sí, viste Que aparece como que estoy Garroñando un cargo No, no Aparte siempre marcas como que Jugás con ventaja En relación a los que sí tienen un cargo Porque lo ves desde el costado del camino Bueno, tengo una libertad enorme Para hacer un montón de cosas Viajar, por ejemplo Imaginate que yo voy a un bar Ahora, a mí me gusta el champagne francés Sí Me pido uno 100 lucas, vale Voy a decir, mirá, malatón Tomando con la plata del Estado Bueno, no, nada Olvidate, es a mí Ah, ok Y esa bala La sentirías lógica Si alguien te dice eso Estando en el Estado Depende del origen de los fondos Imaginate que un sueldo público No te permite viajar por el mundo Pero al mismo tiempo Que eres un presidente Bueno, eso es otra cosa Ah Porque ahí está legitimado por el voto Una cosa es un cargo ejecutivo Nombrado Y otra cosa es algo electivo Yo estoy dispuesto en un cargo electivo Yo tuve un solo cargo público Que fue electivo Que fue del 87 al 91 Legislador de la Ciudad de Buenos Aires Concejal en esa época Gané la interna del partido Estuve en la lista Y fui votado por el pueblo 87 Al 91 Hiperinflación Y agarré la hiperinflación Que me pareció algo fabuloso Ahora vamos a hablar del tema Pero, ¿qué pasa? Después, obviamente Que el sistema te ofrece Che, ¿no querés una dirección general Una secretaria, un ministerio? Claro, porque es como que Los que llegan al poder Medio que Van surfeando Claro Es como que te querés quedar en el Estado Con un ingreso importante Y con ciertos privilegios Y ciertos casos Y yo dije, no Y nunca más tuve un cargo público Es el único que tuve en mi vida Electivo Para mí es muy importante que sea electivo Porque si no queda como un acomodo Ahora, alguien lo tiene que hacer igual No estoy condenando el que es funcionario Entonces yo sigo con esta política Ahora Una Yo tampoco sería diputado Por ejemplo, ahora Ni concejal Ni senador Ni nada ¿Entendés? El único cargo que yo podría competir Para él Es presidencia de la Nación Ahora, si vos me decís Que hay un presidente Con el cual me identifico Y me dices Por favor, necesito que cubras esta área Vemos Si es un área que yo conozco Y que me siento idóneo Le puedo llegar a decir que sí Por la patria Pero no Hoy no Hoy no Pero además te cuento Yo no soy de los que dicen A ver, ¿qué me tirás? Massa ¿Qué me vas a dar a mí? Claro Massa es presidente María de la Che ¿Me tirás un cargo? Y seguramente Si yo le digo eso Me va a dar algo Sí Pero yo no se lo voy a pedir ¿Fórmula con Massa en 2023? Eso es otra cosa Opa Eso es algo Que Como un reconocimiento importante Un político Pero obviamente está fuera De toda discusión eso De chico En algún momento fantaseaste Con la idea No estoy hablando Realmente como algo posible Pero ¿Te atraía A qué será ser presidente? Sí ¿Cómo será esa toma de decisiones? Por ejemplo A mí siempre me pasó Yo no voy a ser presidente de la nación Por supuesto Porque no estoy preparado Sí, bueno Pero no creo que sea el caso Básicamente Porque no pasé por ninguna universidad Pero Debe ser Realmente espectacular Las situaciones En donde te preguntan cosas Y tenés que decidir ¿Se entiende? Tipo Vienen tus asesores Te vienen con este quilombo Y decís ¿Qué hacemos? Bueno Yo te voy a contar Que me siento capacitado Para esa situación Que vos estás diciendo Es muy importante Lo que estás observando Mucha gente cree Que la política Es la ideología aplicada O que es un programa político O que es La lucha Para Aplicar Ese programa político Pero en realidad Es decisión Y vos tenés gente brillante En un montón de aspectos También en la actividad privada Pero cuando te toca decir No pueden decidir Se sienten inseguros Dicen ¿Estará bien? ¿Estará mal? Bueno Yo por mi psicología Puedo decidir Todos los temas No conozco todos los temas ¿No? Pero se supone Que si sos presidente Conozco ciertos temas Te rodeás de gente Que sí Pero suponete Hay un tema Que yo no puedo Lo desconozco De salud Educación Claro Temas sociales ¿No? Es imposible Barrer todo Los temas Donde yo me siento cómodo Son política internacional Y economía Y en general Los temas Puramente políticos Lo otro Y bueno Tenés tres o cuatro tipos Que te van a decir Esto es así Y vos tenés que tomar una decisión Bien Exactamente Te saco un segundo Del eje político Fuera de él Recién nos decías Que te gustaba mucho viajar Que había estado En muchos lugares del mundo Dame tu top tres de ciudades ¿Para visitar o para vivir? Para visitar Nueva York En América Nueva York Nueva York Es imprescindible Bien Jerusalén Mira Tokio Japón ¿Cuántas veces fuiste a Nueva York? 50 Más o menos Terrible Ese es el problema Como viajo mucho Al mismo lugar No puedo cubrir Me resulta casi imposible Cubrir los 193 países del mundo ¿Vos querés eso? ¿Cuántos son? 193 No, no, hasta ahora Los que tenés 82 Es un montón igual Pedí la masa a una cancillería El año que viene ¿De América te faltó alguno? Uno de los cargos más garroneros que hay Que la gente te mata Es terrible Un embajado No, embajado Vos imagínate Malato consiguió una embajada Imagínate lo que van a decir de mí Embajador en Estados Unidos Yo camino libremente Por cualquier lado Claro Creo que América Tenés todos ¿No? ¿Canciller no te gustaría? Perdón ¿Cómo? ¿Canciller? Que es un gran cargo No, no, no Pero no es para mí Porque una cosa que te guste La política internacional Y otra cosa es la gestión De las relaciones exteriores Vos para cancillería Necesitas un tipo Que sepa gestionar embajadas Los placeres Los protocolos Las formas Eso es para un súper experto Bien Para mí, ¿no? Como yo lo veo Y yo no veo mal que Una cancillería Sea ocupada por un tipo De carrera diplomática Bien ¿Eh? No, no Eso de América Estaban todos América Estuve A ver si hacemos el conteo Argentina Uruguay Chile Sí Bolivia Perú Brasil Bien Ecuador Colombia Venezuela Guyana Surinam Guayana Francesa Ahí está todo Bien Centroamérica Panamá Costa Rica Honduras Salvador Guatemala Belice México Estados Unidos Cuba Haití República Dominicana Me faltan como 10 Republiquetas del Caribe Paraguay También Paraguay Canadá Canadá Me falta Canadá Toronto Toronto es una gran ciudad Carlos Y ya lo sé Pero qué querés que le haga Ah, es difícil Fui 50 veces a Nueva York Fui 50 veces a Nueva York Y no fuiste ¿Por qué no me tomé un tren? Aunque sea para decir Toqué Canadá Claro ¿Lugar favorito de Nueva York? ¿Barrio favorito? Soho Sí ¿Qué querés que le haga? Pero me gusta todo Artísticamente me gusta mucho también Midtown Porque es todo Art Deco Claro Yo vivo en el Cábana Que es un edificio Art Deco típico De Midtown De la ciudad de Nueva York Pero como hombre del mercado ¿Te atrae Wall Street, por ejemplo? Cuando vas Fui un par de veces Pero como soy del mercado Mercado, mercado No soy los tipos que van Acá llegué a Wall Street Se saca la foto con el toro Como que no me hace falta eso Pero llegás a Nueva York Ves 40 ¿Qué haces? ¿Cómo 40? Ves 40 que fuiste a Nueva York De las 50 que fuiste Te sentaste en Times Square ¿Y qué haces? Bueno O ya empezás a buscar lugares Hay cafecitos propios El problema es que es una ciudad Que cambia tanto Que nunca llegás a conocerla Claro, es impresionante Es un lugar donde es imposible aburrirse Hay ciudades donde no pasa naranja Ahí pasan un montón de cosas Claro Ahora ¿Qué pasa en Nueva York? Está el tema de los museos Los museos son muy importantes en Nueva York El Metropolitan ¿Viste? El MoMA El MoMA Claro Siempre hay cosas distintas Si te gusta el arte Por ahí no te gusta el arte Claro ¿Se puede decir que es la capital occidental Del acontecimiento? Es una mezcla de primer mundo Con tercer mundo Nueva York Ojo con eso Sí Llegaste ¿Fuiste en la época más picante de Nueva York? Sí, en los 70 ¿Sí? Sí, sí, sí Hasta que llegó Chimilani ¿Y fuiste a ver cómo estaban las cosas? Sí, sí En Bronx y todo eso Absolutamente En Bronx, Harlem ¿Cuál fue la primera vez? En el año 85 en realidad fue ¿Qué había y qué no había? No Times Square era completamente distinta Totalmente distinta Había Prostitución había por ejemplo Claro ¿Cómo puede ser? ¿Está en prostitución ahí mismo? Claro, hubo una época hasta Giuliani Que no se podía salir anoche en Nueva York Sí, sí No se podía salir ¿Sos anti-Giuliani o pro-Giuliani? Qué difícil lo que me decís Tengo una Tengo una contradicción Está todo bien loco, no pasa nada Está todo bien loco, no pasa nada Ya le va a llegar Mira, tengo una contradicción de sentimiento con eso Porque Por un lado el tema de la seguridad El orden y todo eso Pero a mí me gusta un poquito el caos Tercer mundista Le quitó un poco de desgracia Claro A los que eran Nueva York antes ¿No? A temas de las películas Sí, la verdad que es un poco diferente Pero les dejó el Bronx Sí Pero Tampoco es tan peligroso No, sí A nivel de No sé si se dice macroeconomía O ciclos mundiales Ayer estaba viendo Un video de un tal Rey O una Una teoría La del Rey Rey Rey, no me acuerdo cuánto Que dice como los ciclos de los imperios mundiales A lo largo de 600 años Y decía que El imperio del dólar Por decirlo de alguna manera Se estaba por terminar Y Empezaba a prevalecer El imperio chino ¿Vos crees en eso? ¿Crees que en la burbuja del dólar Que dicen? ¿Crees que la inflación finalmente se comerá al dólar? ¿La propia inflación del dólar? Rey Dalio Rey Dalio Mira, vamos a ordenar el tema Acá hay un problema muy grande Es que Vos tenés una misma denominación Que se llama dólar Pero en diferentes momentos Fue una cosa distinta El dólar como lo conocemos hoy Empezó en 1934 Que es como papel moneda no convertible Y en realidad casi te podría decir Que empezó en 1971 Y recién empieza Y la verdad que lo que ha demostrado A pesar de que es una moneda Que se infla, que se imprime, que se fabrica Como ellos consiguieron Por el tratado de Bretton Woods Durante la segunda guerra mundial al final Y como premio a haber Liberado al mundo del fascismo Y del nazismo Y del imperio japonés Imponer una moneda que ellos la imprimen Como quieren Y todos la demandamos Al demandarla Le estamos dando un tremendo valor Le estamos dejando a los Estados Unidos Financiar lo que quieren Con falsificación monetaria Y con su sistema bancario Que es anexo a esos dólares de papel Que nosotros conocemos Y la verdad es que A pesar de un montón de augurios De que va a morir pronto Y la hiperinflación Eso no sucede Es más En los últimos meses Igualo al euro El dólar se apreció El dólar se apreció 30% El problema del mundo Ahora es que es muy fuerte El dólar Y vos de repente Escuchás gente Dice no El dólar es una porquería Se va a acabar Pero loco Mostrámelo Claro En la realidad Pero no es ficticiamente fuerte Por la impresión No sé Te pregunto No Es muy fuerte Porque las demás Son más débiles Y además Es una moneda Que flota El precio No lo pone Estados Unidos Las principales Relaciones de cambio Del mundo Son euro Dólar Dólar Yen Dólar Libra Estalina Y dólar Franco Suiz Esos cinco Pares de monedas Son los que te gobiernan En lo que se llama El mundo forex Pero el dólar Está fuertísimo Ahora Esto como funciona En materia de ciclo Hablemos del tema Del tema ciclos Parecería ser Que los ciclos De la moneda Duran 13 años 13 años Para un lado 13 años Para otro Lo poco que tenemos Porque la moneda Fiduciaria De papel Es nueva No tiene un ciclo Todavía Entonces Es probable Que ahora Estemos empezando Muy de a poco Un ciclo Anti dólar Si te lo digo En términos de euros No te lo voy a decir En términos de dólar index Que es una canasta De moneda Porque la gente No sabe eso Pero si seguramente Todos recuerdan O los que tienen Más de 30 años Que hace 20 años Vos comprabas Un euro Con 82 centavos De dólar Si Y en el año 2008 Necesitaste Un 1,60 Dólares Para comprar Un euro Hoy necesitas 1,02 Apenas Y hace Dos semanas Tocó 0,99 60 Y es probable Que estemos Iniciando Un ciclo De reversión De esta fortaleza Del dólar Y que si nos vemos Aquí en Vorterix Dentro de 5 años Eso vale 1,34 Claro Pero yo creo Que el mundo Está para que convivan Las monedas de papel Con sus sistemas Bancarios De multiplicación Secundaria Del dinero Junto con el mundo Bitcoin Claro Lucas Es otro tema Hay gol de Gode Cruz Te aviso Porque Lo cantamos Necesito Una pavada Antes del corte Antes del corte Quiero hacer corte Y entrar en la pavada Total Entonces abro con la pavada Abrís el próximo Con la pavada Entonces vamos Te quedas Te tenés que ir Algo Perfecto No, ya está No, no sabía No te quiero robar el tiempo Te quedas hasta el final Por mi Te quedas hasta el final Obviamente Salvo que ustedes quieran Que me arranquen No, Carlos Por favor Acá estoy Por favor Yo también quería preguntar Yo quería un poco de Bitcoin Ah, bueno Bueno, ¿quieren preguntar Bitcoin Antes de irnos? No, no, mandala Vamos a escuchar a Josefina Arenas Haciendo ningún secreto Viene Y Carlos Nos va a decir Cuánto está el Bitcoin En una semana De las tablas al stream Y del stream a Vorterix Luquitas Rodríguez In the house A esta hora ¿Ya tenés hambre? Por suerte Siempre hay una Kentucky Cerca para salvarnos Mirá lo que nos mandaron Musa, napo Jamón y morrones Disfrutá la mejor pizza Kentucky Un clásico de barrio Claro que sí Claro que sí ¿Seguimos acá con Carlos? Sí Y tenías tu pregunta ¿Querían hacer lo del Bitcoin primero? Lo del Cristo Lo del Bitcoin Robert tenía lo del Bitcoin ¿Alfred? Sí, yo quería hablar del Bitcoin ¿Qué querés preguntarle? Sí, a ver si compro o no compro Tiene sentido Una especie de asesor financiero Y bueno, sí Acá estamos para eso ¿Qué pasa con el Bitcoin, Carlos? ¿Sabés qué? No queremos laburar más Bueno, el 10 de noviembre del año pasado Sí Tocó 69 mil Sí Y hace cinco semanas Tocó 17.600 La pregunta que hay que formularse es ¿Esa caída tiene una estructura de determinación? ¿O el rebote este que vemos Que en este momento estamos en 24 mil? Sí Es un rebote para volver a caer ¿Y tu respuesta es? Mi respuesta es 17.600 Fue el final de la corrección Por lo tanto, ahora estamos en un nuevo ciclo alcista Y la estructura que está dejando me gusta Tanto Bitcoin como Ethereum Ethereum hizo ya 100% de alza Desde el mínimo que tocó hace cinco semanas Y está muy bien En este momento estamos en 1750 ¿Y a cuánto había llegado? Ethereum 880 Sí Después de tocar 4.800 Miren, los mercados se mueven La estabilidad de precios no existe Esto es algo natural De la economía capitalista Y de los mercados donde se transan productos secundarios ¿Y cómo juegan esos jugadores, valga la redundancia Tipo Elon Musk y demás? ¿Sos pro Musk? Soy moderadamente pro Musk Moderadamente pues te digo Hace más cuantas boludeces Claro Por eso Es bueno Pero No, es interesante ¿Juegan y hacen cambiar el mercado? Nadie hace cambiar el mercado Es mentira eso Que con un tweet y esa pavada No, no, no No, vos podés generar un ruido Pero se corrige inmediatamente No, mirá El tema de que hay ballenas Y gente que maneja los mercados Es imposible Los mercados son imposibles de manejar Y si vos querés manejarlo Pero vas a esperar que te salga mal ese manejo Pero lo que quería decir sobre Elon Musk ¿Vieron el tema de Twitter? El quilombo con Twitter Sí Vieron que el tipo dijo que no Que se retira Que no lo quiere Dijo que por las cuentas falopas Que había ahí Bueno No es verdad eso El tipo no tiene plata para comprarla El tipo la quiso comprar con apalancamiento financiero Con deuda Miren que vos podés tener 200 mil palos de patrimonio En bienes Pero vos no podés vender esos bienes El tipo lo compró en 44 mil palos Sí ¿Y de dónde lo va a sacar? Se tiene que endeudar Puede juntar 10 mil ¿Pero no lo sabía cuando se subía eso? Porque el tipo decía Creía él Creía Que Tesla iba a seguir subiendo De forma tal que Todo el tiempo pudiese conseguir crédito Contra las acciones de Tesla Tesla bajó 80% Entonces le dio miedo Y dijo Me retiro Por eso tiene un juicio ahora Bien Germán entra Hoy mis amigos me dijeron Preguntale a Carlos Si es verdad que fue al restaurante De Francis Malman Con sus amigos Y vieron todos los platos de la carta Incluidos los postres Me pareció impresionante Si lo hiciste Es impresionante Eso lo hice un montón de veces Lo que pasa es que Yo te voy a contar algo 100% mal Marzo de 1991 Voló la bolsa argentina En un solo día Tuvo 61% de alza Al día siguiente El anuncio de la convertibilidad Y yo estaba no comprado Recontra comprado Y con palanca Con opciones El día anterior Jugó en Boca River En el Monumental Y ahí yo me enteré Escuchando la radio Bueno había móvil En esa época Del plan de convertibilidad Yo digo Esto es fabuloso Mañana voy a la bolsa Entonces me estalló el cerebro Por la cantidad de guita Juntada en pocas horas Entonces dos días después Le digo a dos amigos Vamos que abre Francis Malman Yo me había sacado Entrada para Para el día Que habría Entonces viene el menú El menú Y digo Camarera Todas las entradas Todos los platos Todos los postres Ah que increíble Y cual fue lo que más Como Pará pará Dice como Todas las entradas Todos los platos Todos los postres Dice Esperen un minuto Le voy a llamar al metre Dice señores Si ustedes no saben Que elegir Yo los puedo ayudar Le digo Usted no me está entendiendo Todas las entradas Todos los platos Tráeme todo Y no conforme con ellos Vino Francis Malman ¿Qué les pasa? Le digo Vine a testear tu restaurante Le digo Vos tráeme todo Y después repetimos Varios más Reventábamos Bebida Bebida Y después había Una lámpara En la mesa Que le digo Me la quiero comprar Porque me gusta Bueno 150 Ahora me quiero comprar En la mesa Fue no Esa no te la ven Y lo hiciste más veces Encima Un montón de veces ¿Sabés la cantidad de veces Que yo fui? Dije Todos los platos Todos los entradas ¿Cuál es el mejor restaurante De Buenos Aires? Mercado de Líneas De Dante Y por H Para mí Muy bien Sos de gastronomía Te vi Ví videos tuyos Comiendo en lo de Siempre quisiera comer En Barcelona A lo de Comida molecular Bueno Eso era en Girona ¿Cómo se llama? El Bully El Bully Pero ya cerró el Bully Sí Pero yo tuve el día 26 de mayo Del año 2005 38 platos Lo pueden encontrar En Youtube Vos filmás Y le decís al mozo Que te explique qué es Es más De hecho Eso está filmado Antes que exista Youtube Ah Es tipo Un año antes Sí, sí Bien Lo subí después Dijiste que sos de viajar Y te gusta comer El país Que visitas Depende De la comida Que comes No Es decir Está bueno este país Depende de la comida Que comes No Pero a veces puede ser Un viaje especial Con fines gastronómicos Por ejemplo Ahora Fin de septiembre El principio de octubre Me voy Con varios amigos Cocineros de Argentina A procesar 5 restaurantes En España Y Francia Opa Metese San Sebastián ¿Qué van a comer? Bueno El más importante De todos Es el restaurante Disfrutar De Barcelona Que ya fui una vez Cuando tenía una estrella Michelina Ahora tiene 3 Es el tercer lugar Más reconocido Del mundo En este momento Bien ¿Y en qué lugares Que has visitado ¿Cuántos países Dijiste que tenías? 80 80 Que nadie da 2 pesos Por la gastronomía Y decís ¿Sabes que se come muy bien? ¿Cómo crees que se come en la India? Pésimo Pésimo Es espectacular ¿Sí? Y lógico Bueno Acá hay un problema con Germán Mucho sazón ¿No? ¿Cómo crees que se come en Bangladesh? Lo banco a Germán A mí no me gustaría Pero Tiene su cultura Mientras hay gol de Vélez Tiene su cultura La comida india Pero digo ese lugar Etiopía ¿Cómo crees que se come? ¿Es bueno? Irak Claro Algo así ¿Se come bien ahí? Etiopía es impresionante ¿Sí? ¿Qué? Inchera se llama ¿Inchera? Inchera El plato nacional Se llama Inchera Es una Como una Como una masa tipo pan Sí De una De un cereal Que se llama TEF T-E-F Que no tiene gluten Con unos complementos Recontra picante Volás por los aires Ah sí Otra que te da Picante Pero vos sos fuerte Contra lo picante No te vienes lo picante No te vienes lo picante No puedo resistir cualquier picante Carlos ¿Siempre primera? ¿Primera qué? En avión Pero vos estás loco ¿Cómo voy a bajar en primera? Es una ofensa para mí En cuarta voy a bajar Quiero saber por qué Porque me gusta Porque me gusta La popular Ah bien Me gusta ver gente En una discoteca Vos crees que yo voy al VIP ¿Dónde se ve gente? En el luche Normal Y bueno por eso No no olvídate Ah mirá Pero viajaste alguna vez en primera Hace poco un amigo Se mandó una joda Y me upgradeó él Entonces yo entro Y dice Usted tiene primera ¿Cómo es primera? Yo saqué cuarta Yo saqué en el baño El tipo como Para que quede un registro No Pero no Ah sí Alguna vez Alguna línea me dijo Señor Usted está upgradeado Quiero entrar El tópico Montaña rusa Carlos Ah montaña rusa ¿Te gustan las montañas rusas? Fanático Podría vivir eternamente Arriba de una montaña rusa Roller Roller coaster El único problema ¿Cuál es la mejor montaña rusa del mundo? Algunas de las que están en Busch Garden Busch Garden Uy esas son terribles O sea hay varias espectaculares Tampa Tampa ¿Cuál es el viaje ideal a Orlando Disney? ¿Cuántos días es? Tres días Para mí ¿Tres días? Tres días está bien ¿Y dónde vas? Parque de la Aventura Y después ¿Cómo se llama este otro? ¿Eh? Universal Universal Claro, exacto Pero Pero es un quilombo ahora Yo iba hace 30 años Más o menos podía subir a las cosas Hoy Ni siquiera con el pase rápido No, sí, el pas-pas Al final podés estar en 4 o 5 lugares por día Es un sufrimiento O te la pasás haciendo cola Pura cola Entonces, viste No es igual que antes Bien De excepción En Tampa sí, en Tampa sí En Tampa que estuve hace un año en la montaña rusa Y entraba rápido ¿Y cuál fue la montaña rusa más peligrosa en la que tuviste? La de Little Park No, no Peligrosa de por qué No, peligrosa de riesgo de vida Vos sabés que yo, como estudié en la Facultad de Derecho Yo iba a turno En los años 80 Iba a turno Siete y media de la mañana Diez y media Y salía de la Facultad Y me iba solo a Little Park Oh Al llamado Super 8 volante Sí, Super 8 volante Que se quedaba arriba Si fuiste a Little Park ¿Cómo seguís yendo a la montaña rusa? ¿Por qué? Y en Little Park pasó uno volando No, pero no es la montaña rusa, eh Era el Matter Hero No, Matterhorn No te da miedo Carlos, no subas más ahí No subas más ahí Yo miedo Nunca tengo miedo Olvidate No, no hay miedo A mí jamás me puede pasar nada ¿Está bien eso? Nunca Sos inmortal, Carlos Claro Indestructible, invencible, inmortal Indestructible Kailander No me va a pasar nada En tu canal de YouTube ¿Tenés un video tirándote en paracaídas? Sí Espectacular también Muy contento estás Sí, sí, sí Ah, luego se tiran, ¿no? Sí, pero es fácil el paracaídas ¿Cómo es fácil? Ustedes se han tirado en paracaídas Nunca me tiró No, no El problema con el paracaídas Yo miro por el balcón y ya me asusté Bueno, pero ¿sabés lo que pasa con el paracaídas? ¿Vos creés que vas a sentir la caída libre? Y dura 15 segundos Ah ¿15 segundos? ¿Se abre el paracaídas? 30 segundos, nada más ¿Pero te gustó? Pero además, como estás a 3000 metros El colchón de aire No te hace sentir que es una Es decir, sentís más El vértigo en una montaña rusa ¿En serio me decís? Exactamente Exactamente Y cuando se abre nada Está como planeando Pará, pero cuando abren el avión Sí, ¿qué pasa? Tirar Tirar al aire A mí no me genera nada Mirá, yo pensé que Te tiraste con uno atrás, ¿no? Sí Sí, sí, con uno atrás Con un profesor No, no No sentís la velocidad De estar cayendo fuertísimo Yo con el paracaídas Siento que no es lo que uno cree que es Ahí está, mirá Después estuve en A la Delta A la Delta Esa también es muy interesante Esa es Genera un poquito más de vértigo La clave acá es sentir el vértigo Claro, obvio El vértigo Pero por ejemplo Si te lo cambio y te digo En vez de paracaídas en Lobos Es paracaídas en el desembarco en Normandía a la noche Bueno, porque esos son los paracaídas circulares Claro Y además es en una situación de guerra Eso me parece espectacular Debe haber sido verdaderamente espectacular Sí, sí, sí ¿Sos fan de la Segunda Guerra? Sí, sí Estuve ahí en... ¿Dónde? En Normandía Para el 60 aniversario fui ¿Sí? Sí ¿Y? Estuve bueno ¿Qué dices? Soldados Soldados de la Segunda Guerra Mundial Sí, sí ¿Tu acontecimiento favorito de la Segunda Guerra? La Batalla de las Ardenas Pero mirá ¿Sabés lo que me encontré en la playa de Omaha? El día 6 de junio del 2004 Un soldado alemán Que fue No aliado Un soldado alemán ¿Serio? Un soldado de una unidad Panzer Mirá El tipo fue con un ramo de flores Vestido de Panzer Y se puso a llorar Por el recuerdo que le generaban No Sí, sí, sí Es más, lo tengo subido a YouTube Se llama Soldado Alemán Regresando al frente de combate Normandía Mirá lo bueno Sí, sí, sí Muy interesante eso ¿Y pudiste charlar? Bueno, no con el alemán Pero, wow, sí Con el alemán ¿Hablaste? Con el alemán No, porque el tipo hablaba alemán Y además casi no hablaba Tenía el cemento de 83 años Murió ya Y con los aliados ahí En el 60 aniversario Hablé con Pablo ¿Hablaste? Sí, sí, sí Una situación de mucho respeto Mirá, me la vas a bancar esta Yo hace poco En este programa un día Me compré un casco aliado Sí, incomprobable Sí, sí, podía ser Y ellos me dijeron que era un gasto al pedo Y yo digo que es un objeto Completamente asombroso Es el que le gusta Carlos Chequeable No, es, es Es Ahí está, mirá Ese es Ah, sí, ese es el soldado alemán Mirá lo que es Ese es el soldado alemán ¿Y los de atrás? Bueno, son ¿Qué año es esto? 2004 Mirá vos Hace 18 años Sí, sí, sí ¿Película favorita de Segunda Guerra? Midway De la batalla de Midway ¿Cuál es esa? Es la de Ford, ¿no? Hay varias, hay varias Midway Pero sí, una de las batallas más increíbles es esa Patton también Hay un montón Claro No sé cuál ¿Pero te gusta el cine? He visto muchos cines Ahora tengo poco tiempo ¿Pero quién es tu director favorito, por ejemplo? Federico Fellini Mirá ¿Favorita? La Dolce Vita La Dolce Vita es la que menos me gusta ¿Cómo no te gusta la Dolce Vita? Es la que menos me gusta de Fellini La Dolce Vita No pasa nada, Carlos ¿Cómo no pasa? Justo vos, que te gusta de todo No pasa nada Acá Es tremendamente complejo Me gusta este contrapunto Me gusta Amarcor, me gusta La Noche de Caviria, me gusta ¿Ocho y medio te gusta? Ocho y medio me gusta Pero Dolce Vita Una vez que Anita Ekber se mete adentro de la Fontana de Trevi Uno puede apagar Mastroian y es impresionante Bueno, sí, sí ¿Vas al cine? Perdón ¿Fútbol consumís? He ido mucho ¿Qué cosa? No, no, dale, dale Fútbol, fútbol Sí, lo pasa estoy retirado el fútbol Pero he sido integrante de la Barra de Boca durante muchas años Oh, bueno, habéis una puerta Escúcheme, en los tiempos anteriores al abuelo En la época de Quique O sea, ¿no estaba todavía José Barrita? Todavía no, era el subjefe ¿Llegaste a ocupar para Avalancha? Siempre Qué fuerte la novedad que está contada Sí, sí, sí ¿Y por qué dejaste? Porque el fútbol consume mucho tiempo Está todo el día con el fútbol No haces otra cosa Che, hombre Todo el día fútbol Fútbol, revistas Porque además no era Boca solamente Yo veía todo A cualquier partido Claro Claro Una vez que te comprometés con las actividades Exacto, exacto Bueno, pero ¿cuándo arrancaste a ir a la cancha? ¿Cómo fue ascendiendo? ¿Cómo fuiste subiendo de escalas tercera línea, segunda línea, Quique? No, uno iba en esa época Te metías ahí con Con los muchachos Claro Exacto ¿Idolo máximo de Boca? Ratín No lo vieron ustedes No, no, no Sabés que fue el 5 de la selección argentina Sí Cati también No la mejor selección argentina de la historia Pero bien Era buenísimo La de 66 era buenísimo Bueno Lo que pasa es que tocó Inglaterra, lamentablemente Ganamos este año, ¿no? ¿Sí? Ganamos ¿Cómo la ves? Messi, ¿cómo te cae? Me cae excelente ¿Y había Messi? Me cae excelente Pero viste que dice Messi, Maradona Sabés lo que yo contesto, ¿no? A ver Los dos Claro Lógico Muy bien Aparte, claro ¿Por qué ponerse en esa situación, no? No, son dos genios Pará Contaste algo Bueno, no sé si lo contaba Tampoco es tan grave ¿Qué cosa? Tenés 36 entradas para el partido Sí, sí, sí O sea, ni Infantino va a ir a 36 partidos No, no, no Tengo 36 entradas diferentes Para 36 partidos de Qatar 2022 ¿Con quién vas? Solo ¿Con quién voy a ir? Por favor Vamos a encontrar Tenemos que encontrar Llevan a comer a buen lugar rico Es inevitable que nos encontremos Cada uno de nosotros Con 5.000 conocidos Y sí 5.000, ¿eh? Seguro Por favor Va a ser espectacular 36 es un montón 36 es muchísimo Llevan a comer un bifito ¿Eh? Que nos lleve a comer un bifito Un bifito ¿Fuiste ya a Qatar alguna vez? ¿No? No, Qatar no Sumo un país Sumo un país más, Qatar ¿No fuiste a Qatar? No ¿Viste ahora? Por eso ahora sumo Qatar, Oman y Bahrein Ah, todo Pero todo en el mismo viaje Y lógico ¿Cómo es? ¿Cómo lleva Mariquita tu pasión por el viaje de esa manera? Por ejemplo Hugo, Mariquita es su esposa ¿Hubo discusión por el Mundial? ¿Me voy a ver 36 partidos del Mundial? Dijo ¿Pero cómo vas a ir a ver todo el Mundial? ¿Y qué querés que haga? Que lo hubiera cortado No lo hubiera cortado O todo o nada ¿Qué voy a hacer? Otra cosa que tenés filmada en tu canal de YouTube Es tu mismísimo casamiento Lo filmé, sí, yo mismo ¿Año? Ah, ¿vos en primera persona? Sí En el civil ¿Una selfie? Sí, no selfie ¿Año? Autofilmado 2008 ¿Evo iba con una cámara? Con una común Con una de 3 megapíx En ese momento No lo sé porque no los conozco Pero advierto a la familia de Mariquita Como diciendo ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué personaje? Siempre me han visto como un elemento extraño En general la gente me ve como algo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mirá cómo te miran Ahí se miran, ahí se hablan Mirá cómo te miran ¿Estás filmando? De la votación en la Cámara de Representantes de Washington El paquete de ayuda Para superar Menos cracks financieros Ahí están diciendo Mirá con qué se casa Mariquita Mirá lo que está filmando En esta misma fecha Esta es la sala de sesiones De registro civil La abogada que nos casa es amigo, ¿no? No, no era amigo Ah, pero se cae en un momento Se enganchó Contrato matrimonial Contrato matrimonial De acuerdo a orden público argentino Mariquita del vecchio Yo tengo una pregunta Carlos Sos muy gracioso, Carlos Pero a vos ¿Qué es lo que te divierte? Muy buena pregunta A mí me divierte el quilombo Pero ¿qué ves cuando te querés divertir? ¿Qué consumís para reírte? ¿Consumís algo o te divierte algo random? ¿Qué significa consumir? ¿Qué te lleva a la risa? Claro, ver algo ¿Te gusta algún comediante? ¿Hay alguna cuenta que te haga reír? Escúchame, yo lo que hago es seguir Minuto a minuto Horas tras horas Si querés Los acontecimientos del mundo Y me río solo de las cosas que veo Porque las cosas que suceden son increíbles Carlos, tengo una pregunta Es una joda En política, en economía En deportes La gente Todo es absurdo Ese es el día de mi boda Mi canal en ese prestigioso sitio De Google.com Google.com Empezaba Google ahí ¿Te das cuenta? Tengo una pregunta para hacerte Que es Yo me siento muy identificado Con la idea de De seguir los acontecimientos De que sucedan cosas A veces llego acá a la radio Y le digo a Germano Alfred Contame algo ¿Qué pasó? Que pase algo La idea de que pase algo Es mi movilización Llega un momento De De depender tanto de los acontecimientos Que no sentís Ese vacío No sentís la velocidad ¿No te volvés adicto al acontecimiento? Puede ser Pero siempre pasa algo Siempre encontrás algo que pasa Siempre pasa algo No hay días que no pasa nada Carlos Escuchame Y si no pasa algo Están los mercados financieros Ustedes se dan cuenta Que Bitcoin opera 24 horas 365 días Eso para vos fue como Y claro Porque antes yo estaba acostumbrado El mercado de valores Abre 9 y media 9 y media a 4 y media 9 y media a 5 ¿Entendés? Y nada Después Fin de semana nada Pero desde que está Cripto Todo el tiempo Además está Toda la vida social Claro La vida social mía Es gigantesca ¿De qué consta? ¿Cenas? Ver gente Básicamente ver gente Hablar con gente Si hay un casamiento ¿Te invito a un casamiento ¿Bailás? No Ahí a un costadito Al costado Analizando Por ahí bailo 15 minutos ¿Usás la vida social Para la rosca? Sí Por supuesto ¿Permanente? Para el tema político Claro Sí Por supuesto ¿Sí? ¿Te apasiona eso? No ¿No? No ¿Cero? Un tema técnico Pero Whisquisito Una y media de la mañana Casamiento Y te encontrás con uno Que decís Te encontrás con Randazzo A este le saco Randazzo No tomo whisky Obviamente Bueno Un champusito Un champusito Champusito francés ¿Vino? No tampoco Agua mineral Agua gasificada Soda Soda Champusito francés A veces champagne Una soda con Randazzo ¿Y te dedicás a la rosca ahí? No Sí Sí, seguro ¿Cuántos presidentes conociste? Seguro un programa Una soda con Randazzo Un programa Qué sé yo Por ahí Creo que a todos los conocí No Sí Me parece que alguna vez Los vi a todos En un acto público Por ejemplo Una cosa así No, pero me refiero Hablar en personas Dijeron Carlos Raúl Alfonsín Raúl Alfonsín Carlos Eso sí A eso hablamos Sí Me parece que a todos Alguna vez los saludé a todos Carlos Saúl Menem Era tan apasionante Como Como lo vemos Sí Y muy divertido ¿Tenés anécdotas con él? No, estuve en un par de actos Con él Que hablé yo Sí, sí No, bien, bien Menem bien El mejor ¿Sí? Sí, claro Para mí sí Por ideología Para mí también Carlos ¿Para vos? Yo lo banco a morir Qué raro ¿Por qué? Pensé que era medio zurdito Con la barba, ¿no? Con la barba Que te dio para la espina Lo veo como un tipo Viste En medio Pensé que era medio zurdito Te vio medio A morir A morir con Carlos ¿Qué pasa? ¿Qué te genera Cuando de tu De tu propio Sector Te señalan como Un peronista Infiltrado Manga de gorilas Hijo de puta ¿Cuál es el problema? Yo soy un liberal Amigo del movimiento Nacional justicialista Antigorila Hay dos corrientes Históricas En el liberalismo Conservadorismo Una Que odia al peronismo Cree que hay que matar a todos Y otro que dice No, esto es parte De la realidad social Y política argentina Tenemos que conciliar Álvaro Sogaray Eso no Álvaro Sogaray En los últimos años No fue gorila Para nada Adelina Adalicio de Viola No era gorila Ningún político Puede ser gorila Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque trabaja con la gente? Porque vos Tenés que conciliar Con un partido Tan importante Como el partido justicialista No te podés permitir Serlo Y lógico Si los quiero matar a todos Es una cosa ridícula Además yo creo que el peronismo Hizo cosas buenísimas En lo social Me voy a meter en la gastronomía Otra vez Y contaste Al vuelo La tapa esa de gente Sí Que estuviste con Bilardo Y tengo el dato De que Vos no dejás Que los mozos Te sirvan la bebida Exactamente ¿Por? Eso es muy bilardista ¿Cómo sabés eso? ¿Lo dijo Bilardo? Es muy bilardista Bueno No lo copié de Bilardo Sí Pero el problema Es que los vasos Vienen necesariamente sucios Tiene dos problemas los vasos Uno El enjuagado En general El enjuagado está mal hecho Porque le meten detergente Y le hacen una enjuagada Medias Y yo descubrí muy de niño Con la soda Sirviendo soda En el vaso Que se generaban pompas De jabón Y dijo Este es un detergente Pegado Que al entrar en contacto Con la soda Me genera La burbuja La burbuja Entonces yo digo Esto yo No me sirve Además Además he visto En varios lugares Cómo lavan los vasos Una vez yo estaba En Hard Rock Acá en Buenos Aires Me siento en la barra Y veo que hay Como una bacha Una pinta Y yo veo que traían Los vasos De los cócteles De las mesas Y un pibe Los ponía ahí Hacía así Y volvía Y ya está lavado No le dije nada Viste Yo me muero Con una cosa O sea Estoy consumiendo jabón Con azúcar Estoy consumiendo Detergente con azúcar Después si me pide Un cóctel Y otra cosa más Aunque lo laven bien Siempre hay un boludo Que lo agarra de acá Con los dedos No es que yo creo Que me va a generar Enfermedad Ni nada de eso Simplemente Me parece roñoso Pero el no permitir Que el mozo lo haga El vaso puede ser Asusio igual A la mesa Lo que pasa Es que yo hago Varias cosas Primero Si es una botella No un sifón Yo lo tomo del pico Inclusive en un restaurante En un restaurante importante Y si no sabés Lo que hago Si realmente quedo mal Porque estoy Con un tipo Que se va a horrorizar Igual Igual lo hago Pero Agarro Le meto un poco acá De agua Al vaso Lo hago así Y lo tiro Por acá Entonces ya Como me queda lavado Ah O sea Le pones tu agua Lo limpias un poquito Exactamente Entonces ya que Ahí Eso Como la prueba De que no hay Detergente No No enjuagado ¿Entendés? Hacemos el último corte Y venimos con el ping pong Hacemos corte Y venimos con el ping pong A Carlos Malatón Vamos a escuchar A El Lagarto Haciendo No voy a abandonar Que programado Por favor Y del stream A Vorterix Luquitas Rodríguez In the house Le contamos a la gente Que Alfredo Montes de Oca Estuvo entre agarrar Una pizza de Kentucky Ir al baño Quedarse acá Finalmente comió pizza de Kentucky No hizo nada de nada Hay olor a pizza Así que tal vez Le metí un bordiscón Sí Me ensucié Porque tiene Tiene ajo Tiene Sí Todo lo que tiene Tiene una pizza Y cuando estaba yendo al baño Me dijeron volvemos Y volvemos ¿No tenés servilletas? ¿Querés un pañuelito? No, ya está Me limpié en el pantalón ¿Hacemos el ping pong? Dale Se viene el ping pong A Carlos Malatón Totalmente arbitrario Y sin sentido Carlos Pero le voy a pedir Que justifique un poco Que no lo haga Tan Tan corto Empieza con Sushi o asado Sushi o asado ¿Qué es? Yo soy pro sushi Sí, ¿cuál es el tema? ¿Tenés que elegir uno? ¿De dónde? Entre sushi o asado Ah, sushi o asado Sí No, sushi Olvidate Sí Pero hay como cierto desprecio El asado ahí No soy tan pro asado ¿No? Nunca voy y pido asado Si no es otra cosa Como carne Pero si no casi no como ¿El mejor lugar para comer sushi En Argentina? Osaka ¿Y el mejor lugar para comer carne En Argentina? Don Julio Germán No es tan caro Nunca fui a Don Julio Es inaccesible Osaka es verdaderamente riquísimo ¿Y es caro, Lucas? Es caro Osaka es caro Pero Don Julio es caro Don Julio es carísimo Disculpame A ver ¿Por qué no vemos precios? ¿Cuánto es caro para vos? Todo Todo lo que haya que pagar No, no, no Ahora que te metió No, vamos a decirlo Un bife debe estar 5 mil pesos Un ojo de bife Un ojo de bife ¿Qué es eso? Don Julio Si yo vivía a la vuelta Pero son Las porciones son enormes Guarda con eso también Guarda con Don Julio ¿Qué opinas de tu? Bueno Pero un bife vale 5 lucas Por no que lo dividamos en 3 personas 2 lucas cada una al bife También me hicimos Basta la papa frita Y el servicio de mesa De 2 millones de pesos Pero bueno Llegas a tomar vino Y son 5 millones de pesos No, no Yo no gano en dólares 15 dólares Pero no gano en dólares Una banda De rock argentino Redondo Sí, Carla Carlos ¿Sos millonario? Pospero en el mercado Y vivo bien ¿Jazmín? ¿Dólar o Ethereum? Número querés que te tire Si no se no se puede ¿Sos millonario? No, no A ver, ¿cuál es la otra? ¿Dólar o Ethereum? No, no Ethereum ¿Moscú o Mar del Plata? Moscú, Unión Soviética Sí, Carla Yo también Yo sé que en las 2 Acláralo bien Acláralo bien la pregunta Ni eso No, para veranear Pero no 15 años seguidos Veranear Yo no veraneo 15 años seguidos Sí, me imaginaba No, ¿cómo voy a veranear? No No va de vacaciones vos Odio las vacaciones Viajo Que es una cosa distinta Voy de vacaciones Procesar los lugares Claro Pero preferí que Moscú Pero por supuesto Es una cosa tremendamente compleja Puro arte Pura historia Mar del Plata es un lindo lugar también Ojo ¿Lucas? La mía Yo sé que va a ser que sí Pero Carlos ¿Te gustaría ir a la luna? ¿Cómo hago para ir? No, no Yo te pongo todas las seguridades pertinentes No quiero seguridad Estoy dispuesto a correr el riesgo Si califico para ir a la luna Voy a la luna Y si califico para ir a Marte Voy a Marte Bien Y si califico para salir del sistema solar Salgo del sistema solar Y si me dice Malatón Viajás en el tiempo Viajo en el tiempo Bien Todo No tengo las posibilidades de hacerlo Pero lo quisiera hacer, claro Generalmente Te digo Yo también Moscú, Moro de Plata El hijo de Moscú Ir a la luna me parece algo espectacular Porque fantaseo con Llegar a un lugar que no llega a nadie Eso me parece Realmente espectacular Pero generalmente la gente no tiene esa No tiene La gente no quiere ir a la luna, Carlos No quiere ir a la luna El 80% de las personas que pasan por acá Te dicen cosas como Es que hay tantas cosas para hacer en este mundo Que ir a la luna ¿Querés que te diga una cosa? La gente no entiende nada ¿Cómo no vas a ir a la luna? Capital del mundo más sobrevalorada Dublin ¿Mira? Espera Vengo de ahí Ah Es reciente Carlos Argentina campeón del mundo 2022 Lugar al que por lo menos De mínima vas a ver 36 partidos O Carlos Malatón Presidente de 2023 Loco Me haces quedar como un hijo de... No No es la idea No es la idea del ping pong Voy a la personal Presidente de 2023 Jazmín Último libro leído No leo libros ¿Es una pérdida de tiempo? No, no, no Que no tengo tiempo Yo leo informaciones No tengo No tenés Robert Yo tengo... ¿Con quién del mundo de la historia podés elegir una personalidad con la que te tomás un café pero te abre la puerta? No es un café de alguien que medio te esconde información o te dice pero hasta ahí ¿Quién de la historia querés que te abra la puerta para conocer verdaderamente lo que piensa y lo que opina sobre los temas? José Stalin ¿Qué pregunta le harías? Tema de la Segunda Guerra Mundial El político argentino... En realidad sí En realidad le decía Contame ¿Cómo lo mataste a Trotsky? Claro Ese tema ¿Cómo decidiste matarlo a Trotsky? Muy buena pregunta El político argentino más tóxico de los últimos 30 años Macri Yo voy con preguntas uno u otro y te voy a preguntar ¿Cristina o Maza? No, no, Maza absolutamente Bien ¿Navidad o Año Nuevo? Yo soy judío así que me abstengo de participar en forma directa, adhiero a la Navidad de mis amigos cristianos Año Nuevo para mí es irrelevante, no hago nada ¿Cómo te llevas con la tradición judía? No, excelente Hago lo que se me da la gana, pero excelente ¿No respetas las fechas y eso? Yo me considero autoridad final De la tradición judía Por lo tanto hago las cosas como a mí se me dan las ganas Bien Pero sí, si vos querés saber formalmente El día del perdón, Yom Kippur Voy al templo y hago ayuno Bien ¿El sexo es una pérdida de tiempo? ¿El sexo? ¿Cómo va a ser una pérdida de tiempo? Es una pregunta ¿Pero quién dijo eso? Muchísima gente lo aprueba acá en este programa Una manga de demente Pero para, te la recopio ¿Está sobrevalorado el sexo? No, está infravalorado ¿Infravalorado? Pero por supuesto Pero si hay una cultura del sexo en el mundo No, pero como me decís que hay gente que le parece una pérdida de tiempo Hace poco dijiste que ibas a escribir un libro de la prostitución Sí, la teoría general de la prostitución ¿Cómo es? El gaterío y el dinero Buen nombre La teoría general de la prostitución, el gaterío y el dinero Y de qué Dando un montón de cosas ¿Y de qué consta? Bueno Son teorías ¿Por qué existe la prostitución? ¿Por qué existe el gaterío? Básicamente Y qué es una cosa y qué es otra, ¿no? ¿Da para libro, Carlos, eso? Desde el punto de vista económico, como yo lo encargaría, sí Bien ¿Jamin? Teoría conspirativa que elegís creer Sí, muy buena Y desarrolle Hitler en Argentina Sí Yo la creo esa Lady Di No, Lady Di Bueno, creo que es probable que haya sido un asesinato inducido O un accidente provocado Pero el tema de Hitler yo siempre dije que no, que era imposible Pero en los últimos años, la verdad, que casi que he cambiado de opinión ¿Qué te llevó a cambiar de opinión? Parece que hay mucha gente que lo vio ¿Sí? Viste que hay... ¿Qué es el problema? Testimonios hay ¿Cómo decidís que es verdad y que no es verdad en la historia? ¿Cuánto valen los testimonios? Y uno elige creer también, ¿no? Mucha gente dice que lo vio en varios lugares Para mí es la cantidad de testimonios lo que lo acerca a la validación Sí, ese es el tema Es como los ovnis El otro tema son los platos voladores Claro Justamente Antes era un tema de loquitos Yo no era uno de esos Pero los gobiernos están reconociendo que era cierto esto, ¿no? Pero viste que se dice que los ovnis Antes había muchos más testimonios Y que con la llegada del celular y demás Que está a la mano de todos Desaparecieron esos testimonios No, pero si cada vez hay más, ¿cómo? No, no Cada vez hay más registros Que vos podés grabar una luz que pasa y es una luz mala Bueno, pero la gente experta dirá si es algo mal interpretado o no Sencillita ¿Quién mató a Kennedy y Carlos? El que se vio que formalmente... No, ya sé Sí, pero no La verdad que... La CIA No, no puede ser No puede ser la CIA ¿Viste la película JFK? Sí, la vi Yo creo en esa teoría Me cuesta creer que vos puedas llevar a cabo una decisión de esa naturaleza En forma clandestina dentro del Estado norteamericano ¿Cuál es el primer diario o portal de noticias que lees cuando te levantás? Al Jazeera Porque yo veo... ¿Sabés por qué? Porque sigo Al Jazeera en el medio de... La cadena... El multimedio de Qatar Lo que pasa es que yo sigo mucho los temas árabes Los temas del Medio Oriente y ahora el tema de Ucrania ¿Por su influencia en el resto del mundo? No, porque me interesa Me interesa mucho la política internacional Al Jazeera A pesar de que suele tener tendencia en cuanto a opiniones y presentación de las noticias Las cosas que hice sucedieron Claro No hay fake Bien Carlos ¿Matar o morir? Matar Casi todos Hay unanimidad Sí, sí, sí ¿Jazmín tenés otra? Aparte del consejo que no se va a morir No pienso morir No pienso... Claro, está allí también Sí, Jazmín ¿Quién es el contacto que tenés en el celu más famoso, más groso? Muy bueno Y hoy te diría que es Sergio Massa Porque está de moda Por agenda Y yo voy a hacer la última que es ¿Emperador romano favorito? Marco Aurelio Excelente Así pasó por el ping pong Carlos Malagón Carlos Saúl Gracias Muy amable a todos Gracias por todo ¿La pasaste bien, Carlos? Excelente ¿Sí? Seguiría Pero bueno Sí Hay que hacerlo Yo quiero hacer una segunda parte Por favor Espero que nos veamos Vení cuando sea presidente En el Emirato de Qatar ¿Te comprometeces a venir cuando sea presidente? Siempre voy a venir acá Si ustedes me invitan, un placer En campaña la cobramos Bueno Yo lo único que te pido es un bifito en Doha Ahí de alguna noche que estamos medio tirados Que nos lleve a comer No, no, no Obviamente que lo hacemos ¿Cómo? Por favor, eso de las escenas La última Ahora todos van a Qatar Todos ustedes Nosotros cuatro estamos ahí Qué maravilla Espectacular Ah, la verdad increíble No solo eso ¿En qué hotel van a parar? ¿Saben eso? Sí, como era R-I-H-H-Hotel Llegó 10 personas también Hicimos Regalá Qatar Para llevar 10 personas Ah, del público Y claro, Carlos La gente también tiene que seguir los acontecimientos Sorteo, todo eso hicieron Exactamente Estamos en eso O premios Para algún concurso Claro Hicimos tres shows Se llama Regalá Qatar Se llama Regalá Qatar Y van 10 personas Fue un buen fin de semana Nos vemos la próxima Hicimos lo que pudimos Y fue bastante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!